¿Qué es lo que pasa Fishers? ¿Cómo están? Este es un nuevo vídeo para Char Fishers. ¡Vamos a darle! ¿Qué pasa Fishers? ¿Cómo están? Pues en esta ocasión vuelve una vez más la sección, el tag de mi pez, una vez más las fichas. Vuelven al canal de Char Fishers y en esta ocasión he decidido hacer la ficha del pez Ramirez y la verdad es que es una especie muy hermosa. En lo personal yo cuento con tres de ellos. La subespecie Golden, la verdad es que es una especie muy hermosa, al final del vídeo se los voy a mostrar. Pero la verdad es que es una especie, es un cíclido, es un pez muy hermoso. Vamos a contar algunas experiencias que hemos visto a través de este tiempo con ellos. Aunque bueno, yo desde hace mucho tiempo ya los vengo teniendo en mis acuarios, pero bueno, en este caso los Golden no. Había tenido los que le llaman azul o los normales y también he tenido un poco los que le llaman boliviano. Aunque bueno, pues vamos a hablar un poco de esto. La verdad es que es una especie muy hermosa. El tag de mi pez, todo lo que no sabías del pez Ramirez y aquí en tu canal Char Fishers. Esta no es solo una comunidad de youtubers. Es la mejor familia de acuaristas en YouTube en habla hispana. El arte de una figura en equilibrio. Esto es Acuaristas Hermanos. Hablemos antes que otra cosa, cuál es la morfología de este pez Ramirez. Es un pez alto comprimido lateralmente, de viente redondeado. Los iniciales y los últimos radios de la aleta dorsal son más grandes que otros. Algunos inclusive en México lo conoceríamos como si fuera un tipo penacho. La verdad es que se ve muy hermoso. Y bueno, la característica más adelante vamos a decir el dimorfismo sexual. Pero bueno, tiene que ver mucho con esto. Pero generalmente los machos es algo muy atractivo que tienen. Y sin lugar a dudas es una forma en cual tú puedes saber cómo es la morfología de este pez. Su nombre científico es Microgeopagus Ramirezzi. O también los nombres comunes son Cíclido del Espolón, Cíclido enano Ramirezzi, Espolón azul, Microgeopagus Ramirezzi o simplemente Ramirezzi. Son de la familia de los Cíclidos y bueno, se van a estar casi siempre en la parte media y en la parte baja de los acuarios. Muy difícilmente lo vamos a ver en la parte alta. Inclusive ahorita que yo se los muestro a ustedes los van a ver siempre en la parte media y en la parte baja de los acuarios. En la naturaleza los Ramirezzi llegan a alcanzar inclusive la talla de 10 centímetros. En cautividad no tanto, aproximadamente de 5 a 7 centímetros. Es por eso que hace rato yo te mencioné que muchas personas le llaman un cíclido enano. Que por cierto estamos hablando de un cíclido. Es decir, muy compatible con otros cíclidos como por ejemplo los escalares. Que es por eso que yo los tengo juntos. En el hábitat natural los podrás encontrar siempre en ríos, arroyos y algunas lagunas oscuras y muy tranquilas. No les gusta mucho la corriente así que bueno, esto lo deberás de tener muy en cuenta a la hora de tener a tu pez Ramirezzi. Ahora bien, ¿cuál es su distribución o dónde los podemos encontrar en la naturaleza? En la cuenca del río Orinoco en Venezuela, en el río Amaná, río Palenque, río Juaricó y río Juariquito. Además del oeste de Brasil, gran parte de Bolivia. ¿Cuál es la coloración que regularmente vamos a encontrar en el pez Ramirezzi? Es un cuerpo color amarillo con algunas franjas de color negro o marrón. Y presenta ciertas manchas en todo el cuerpo de color azul. Ahora bien, también hay otras distribuciones o otras formas o otras subespecies de este. Que es el blue electre por ejemplo, los golden, los albinos. La verdad es que ya hay bastantes formas que el ser humano ha ido encontrando en base a la selección. La verdad es que son peces muy hermosos y bueno, ya tú sabrás cuál es el que más te gusta y el que tú quieres tener en tu acuario. ¿Cuál es la alimentación de este tipo de pez? Es un pez omnívoro, es decir, puede comer un poquito de todo. En lo personal he visto que el alimento vivo es lo que más le llega a gustar. Pero bueno, en general le puedes dar de todo, un poco de hojuelas, un poco de granulado, un poco de biofilizado, un poco de congelado. De lo que tú le quieras dar, la verdad es que va bastante bien. Pero como siempre decimos, el secreto para tener un pez sano es la diversidad de la alimentación que tú le des y por supuesto de excelente calidad. ¿Cuál es el comportamiento que regularmente tiene un pez Ramírez? Esto lo voy a decir desde la experiencia. La verdad es que por ejemplo me he dado cuenta que cuando hay machos, los machos como cualquier cíclido suelen cubrir un espacio. Por ejemplo, en este acuario tengo cuatro espadas amazónicas. Regularmente siempre está uno en cada espada amazónica y si alguno se quiere acercar se empiezan a apilar un poco. Por ahí también me he dado cuenta que uno es el que manda y regularmente es el que gana. Es el que está en la parte del centro. Los otros dos como que están más en la parte de las esquinas. Pero bueno, otra de las cosas es que entre las hembras no pasa nada. Regularmente no hay tanta pelea, no hay tanto pique. Regularmente es en los machos. ¿Qué pasa con los otros peces? La verdad es que ni los pelan, no pelan en las coridoras, a los ancistrus. Con los escalares a veces siento que se tienen un poquito ahí. No es que se anden molestando, pero como que sí cuando se acerca mucho el escalar a la zona donde él está, como que sí suele verlo así como que de cerca como que le suele decir esta parte es mía. Pero bueno, en general creo que va bastante bien con bastantes especies de este tipo de cíclidos. Ya sabemos que bueno, todo lo que también por ejemplo también pudieran ser discos. Sé que muchas personas también los tienen con peces disco y va bastante bien. Pero en general el comportamiento es bastante relajado con otras especies. Y entre ellos, bueno, por lo que yo he aprendido, solamente entre los machos. La verdad es que se hay bastante pique, pero tampoco tanto como para que estén todo el día allí. Incluso cuando comen se olvidan de eso. En verdad yo he visto que están hasta los tres juntos ahí comiendo. Y bueno, generalmente cuando están comiendo no pasa absolutamente nada. Ahora bien, como te lo mencionamos hace rato, ¿cuál es el tamaño que llegan a adquirir estas especies? Aproximadamente unos 7.5 centímetros para los machos y las hembras suelen ser un poco más chicas, 5.5. Con lo que es el Golden Fisher yo he visto que son un poco más chicos. Quizás los machos a 5 centímetros y las hembras unos 4. En realidad son peces bastante chicos que bueno, pueden estar con cualquier especie. Por ahí si te faltarán unos 30 o 40 litros con un parcito puedes acompletar ese acuario bastante bien. Y bueno, en general insisto, para mí son un deleite hacia los ojos. Y también debo decir que hay una subespecie que es la especie Jumbo. Y bueno, esta subespecie llega a alcanzar los 10 centímetros. En lo personal no me gusta, creo que debe ser algo bastante chico. Pero bueno, la especie existe y seguramente quizás habrá alguien que le llegue a gustar. Y bueno, ahí está esa opción. ¿Cuáles son las diferencias sexuales que existen entre un macho y una hembra? Son pocos, pero la verdad es que se pueden ver bastante bien ya cuando están en una etapa adulta. Como ya mencionamos, el macho suele ser más grande que la hembra. Como dijimos, la parte de la aleta suele ser más grande. Se suele ver muchísimo más grande. Y la verdad es que en el caso de las hembras suele ser como más plano. Como más todo como va. En el caso de los machos sube y luego baja. Entonces la verdad es que sí se ve muy bien cuando la aleta es más grande en el caso de los machos. Y digamos que suele ser más lineal en el caso de las hembras. Y por supuesto, esto no es en todos los casos. Pero por supuesto, regularmente el pez macho suele ser un poco más delgado del vientre. Y la hembra también, por supuesto, suele ser un poquito más regordete. Y las hembras suelen ser un poco más gorditas en el caso del vientre. ¿Qué hay de las temperaturas? Personalmente, cuando yo tuve algunos, los tenía entre 23 y 24 grados. Y vi que la verdad no iban bien. No les gusta esa temperatura tan baja. Creo que están bien entre los 25 a los 29. Están entre los 26 y 27. Este acuerdo yo lo tengo a 26 grados. Y va bastante bien junto con escalares, los ancestros, ellos mismos. Y la verdad es que va bastante bien. Así que bueno, yo te recomendaría esa temperatura. 26 y 27 es lo ideal. Aunque más o menos suele fluctuar entre los 25 a los 29 grados. Les gustan las aguas blandas y ácidas. Es decir, un GH de 3 y un pH aproximadamente de los 5 hasta los 6.5. Aunque bueno, hay unas especies como las que yo tengo que ya fueran reproducidas en la Ciudad de México. Y están acostumbradas a un pH entre 7 hasta 8. Personalmente, este acuario yo lo tengo en 6.5 porque tengo mangle. Y bueno, el pez se siente bastante bien. Solamente que bueno, cuando hice la aclimatación sí la hice por medio de goteo. Pero todo bastante bien. Y la verdad es que estaban muy chiquitos. Y ya han crecido bastante y van bastante bien en el acuario. Estos peces, Fischer, lo que sí me he notado es que cuando los nitratos están altos. La verdad es que suelen sufrir. Suelen alentarse un poco. Y bueno, la verdad es que se han llegado a morir. 10 miligramos por cada litro es lo máximo que llegan a soportar. Por supuesto que si lo pudiéramos llegar a tener entre 5 miligramos por litro o menos, sería realmente lo ideal. Ahora bien, a muchas personas les interesa el caso de la reproducción. Bueno, si ya tú tienes una especie, un macho y una hembra, lo que yo te recomendaría es que si lo tienes en un comunitario, los apartaras en un 40 litros. Pues quizá no bastará más. Por supuesto, si lo tuvieras en 80, como ya hice un video al respecto, sería lo ideal. Pero 40 litros está bastante bien, una buena filtración. Y bueno, le vas a tener que poner una roca o algo muy plano, que es donde regularmente van a poner la apuesta. Y como son cíclidos, Fischer, ya sabemos que regularmente la primera o segunda apuesta no van a tener éxito. Y a partir de la tercera o cuarta apuesta, seguramente ya podrás sacar algunos alevines de estos hermosos peces. Como sabemos, son cíclidos y bueno, ellos cuidan a sus peces mientras no sientan que hay algún otro pez que se los va a comer. En este caso, por eso es que yo te digo que en un comunitario sería muy difícil que llegaras a sacar una apuesta. Inclusive, aunque ellos quisieran hacer su comportamiento bien, algunos otros peces los estarían ahí molestando. Así que yo creo que los tienes que apartar, sacar la apuesta en esos 40 litros y ellos van a hacer todas las cosas. Tengo un video en el canal donde se llaman infusorios para tus peces alevines, donde te podrás dar algunas ideas en dado caso que llegues a tener esta reproducción de esta hermosa especie. Algunos puntos a considerar, Fischer, es que bueno, cuando yo no tenía plantado el acuario, yo sentía que no se comportaban bien. Como que siempre estaban en unas esquinas, como que no les gusta, como que los acuerdos plantados son ideales para ellos. En general, para cualquier tipo de pez amazónico, los acuerdos plantados suelen ser muy buenos o les gustan bastante. Así que bueno, como una recomendación, si pudieras plantar tu acuario cuando tienes este tipo de cíclidos hermosos, sería lo correcto. A continuación, te voy a enseñar a los tres que tengo aquí en el acuario. Bueno, espero que te gusten. Y bueno, Fischer, aquí están los Rambides y Golden que les mencioné. ¿Vean la letra dorsal? ¿Cómo le brilla? Como un color azulito, así hermoso. Y bueno, les decía que la espada amazónica está aquí. Aquí está el otro. La espada amazónica, acá se ve tantito. Es que, híjole, ya en verdad está con tantas plantas esto que ya algunas no se llegan a ver. Y bueno, el tercero. A ver, aquí está el otro. Y el tercero por ahí hace rato andaba. Pero bueno, ya saben que siempre que uno quiere grabar a sus peces, pues regularmente no se dejan. Pero bueno, ahí está, ¿no? Se ve bastante bien, bastante claro. Les digo que cuando se encuentran regularmente se llegan a molestar. Como que entre machos no van bien. Entonces, bueno, pues ahí está. Bueno, hay de escalar, también quiere salir un poco. Pero bueno, la verdad es que son especies muy hermosas, muy bonitas. No alcanzo a ver al otro Fischer, por ahí debe de andar. Pero bueno, ya saben que siempre que uno quiere... Ya lo vi, ya lo vi. A ver, no sé si lo alcanzan ustedes a ver. Está por esta parte. Ahí se le alcanzan a ver los ojos. Miren, ahí se ve. No sé si lo alcanzan a ver. Está la coridora. Está la coridora. Y al ladito está. Ahí está su cuerpo y todo, están sus ojitos. Pero bueno, pues estos son los Ramirez y Golden Fischer. La verdad es que son especies muy hermosas. En lo personal a mí me encantan. Y bueno, yo se las recomendaría si lo pueden llegar a tener. Y bueno, esta fue una ganga. La verdad es que yo los conseguí muy económicos. Los conseguí como... Como a 90 pesos en México. Que serían unos 4 dólares y medio. La verdad es que son especies muy hermosas. De verdad, súper recomendado. Que si lo quieren ir a comprar, lo pueden ir a comprar. Y bueno, ahí está la especie Ramirez y... En todo lo que no sabías de los Ramirez. Y bueno, Fischer's. Hasta aquí este video. Espero realmente les haya gustado. La verdad, aprendimos muchísimas cosas acerca del pez Ramirez. Un cíclido muy bonito. Que la verdad podemos tener en nuestra casa. Va bastante bien con muchas especies. Y que principalmente no van a ocupar muchos litros en el acuario. Y van a poner realmente muy colorido ese cuello. En los comentarios yo te voy a pedir de favor que me digas. Si has tenido el pez Ramirez y si nunca lo has llegado a tener. O incluso si piensas llegarlo a comprar. Y si este video te ha animado a hacerlo. La verdad es que no te vas a arrepentir, Fischer. Es una especie muy hermosa el pez Ramirez. Déjame te digo que tengo mi canal hermano. Al lado B de los acuarios. Donde regularmente hago algunas anécdotas. Hago un detrás de cámaras a veces de Char Fischer. Un canal muy bonito. Al lado B de los acuarios. En la descripción dejo el link. También hago videos especiales. Y hablo acerca de lo que viene Char Fischer en Facebook. También en la descripción dejo el link. Y tengo fotos exclusivas en Instagram. También Char Fischer. En la descripción también dejo el link. Para que puedas ver. Y no te pierdas nada de tu canal favorito. Char Fischer. Pues bueno Fischer. Hasta aquí este video. El tag de mi pez. Acerca del pez Ramirez. Cuídense mucho. Seguimos en contacto. Y recuerden. Cada acuario es un mundo. Y bueno Fischers. Hasta aquí este video. Espero realmente les haya gustado. Denle like. Suscríbanse. Y activen la campanita. Para que les lleguen las notificaciones. Y sí. Y ya lo animo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!